¿Qué es el príncipe George? El príncipe, de nueve años, un papel oficial destacado junto a los nietos de la reina. La medida hará que el rey y la reina reúnan a sus familias en una declaración audaz sobre el futuro de la fin. The Sunday Times informó que el príncipe George podría unirse a los cinco nietos de Camilla en el evento de este año. La publicación dijo que los funcionarios están discutiendo un papel significativo para el joven futuro rey. El monarca y su esposa se reunirán con sus padres, el príncipe y la princesa de Gales, para discutir lo que esto podría implicar. Su participación significaría que estará junto a los nietos de la reina el 6 de mayo. La reina tiene un hijo, Tom Parker Bowles, que tiene dos hijos, Lola, de 15 años, y Freddy, su hija, Laura López, tiene tres hijos, Elisa, de 15 años, y los mellizos Luis y Gus, de 13 años. Camilla quiere que los niños, a quienes se conoce como Gaga, sostengan un dosel ceremonial sobre su cabeza mientras la unguen con aceite. Desempeñarían un papel tradicionalmente asumido por las duquesas. Pero una fuente real le dijo a The Times que ella no quiere duquesas y, en cambio, le gustaría que fueran sus nietos. El arreglo encaja en el tema planeado por la familia real para la coronación de este año. Cuando el palacio de Buckingham anunció la fecha el 21 de enero, los funcionarios dijeron que el arzobispo de Canterbury llevaría a cabo los procedimientos. El tema miraría hacia el futuro, agregó el palacio, mientras estaba arraigado. El tema miraría hacia el futuro, agregó el palacio, agregó el palacio, agregó el palacio, agregó el palacio y agregó el palacio. El tema miraría hacia el futuro, agregó el palacio. El tema mimamiento